No me digas la buena aventura gitana, ¿pa' qué? Déjame que la vida me lleve de golpe a sorpresa como la de ayer. Yo soy un hombre que está en el camino y la gente el destino como quiera ser. Si los logros ha sucedido, más de lo perdido no puedo perder. Yo no hice más que querer y querer defendir. Tenía que suceder porque estaba escrito así. Sangre no quise verte, mandó su tensión. Mis manos no hacen leer, ya no las puedo mostrar. Yo le dije no quiero en tu rega ni sombra arribar. No me digas la buena aventura. Mi suerte futura lo mismo me da. Yo no hice más que querer y querer defendir. Tenía que suceder porque estaba escrito así. Sangre no quise verte, más no lo pude mirar. Mis manos no hacen leer, ya no las puedo mostrar. No. Ni sombra. Ni sombra. Ni sombra. Ni sombra.